Bienvenidas. Qué terrible lo que está pasando, Sedef. Es una lástima. Gracias, querida. Bienvenidas. De acuerdo, Ali. Ahora están en el depósito. Entiendo, debe ser el procedimiento. Por favor, acompaña a los oficiales y avísale al personal del depósito. Es muy importante que se sepa toda la verdad. Está bien. Pospon todas las reuniones agendadas. Mehmet va a salir en dos días. Pero sigan trabajando y no le den importancia a esto, ¿de acuerdo? No es bueno para la empresa. De acuerdo, llámame si pasa algo. Ahora no puedo ir, pero pasaré más tarde por la empresa. Tú también. Que tengas un buen día, nos vemos. Gokhan, están todos preocupados, ¿qué vamos a hacer? Lleguemos al lugar. Tengo un amigo en la estación de policía. Averiguemos qué está pasando y veremos qué hacemos. ¿Tú crees que esto tenga que ver con Berk y con lo que hizo en el pasado? No lo creo. Es algo más serio. Ay, me volveré loca. ¿Cómo los acusan de tráfico de drogas? Nadie en nuestra familia podría hacer algo así, especialmente Mehmet.